La sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Buenos días a todas y todos ustedes Estamos en CanalPatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil Tenemos el día de hoy a Fernando Silva García En el ciclo del hombre y lo sagrado El día de hoy, Fernando Silva va a tratar lo referente A la estructura de los mitos dentro de lo sagrado, Betty ¿Qué son los mitos y qué es la mitología? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? ¿Por qué está ahí? ¿Quién la creó? ¿Por qué? Todas estas cosas interesantes sobre la estructura de lo sagrado en la vida del hombre Porque, bueno, pues es apropiado Porque vamos a entrar en un ciclo ritual los próximos días Y es precisamente, esa es una de las funciones de la mitología Crear estos escenarios donde algo fue creado Y pues ya a partir de ahora Una sesión ritual que va a durar prácticamente cinco días Viernes, sábado, domingo, lunes y martes Hasta el miércoles recobraremos otra vez la normalidad Si se puede llamar así de nuestras actividades Pero... A mí me gustaría mucho recordar a todos aquellos que nos ven Y nos escuchan ¿Quién es Fernando Silva García? Bueno, Fernando Silva García me gustaría que lo dijera Este... Pero es un hombre extraordinario Muchas gracias Preparadísimo Él es egresado de la Universidad de la Escuela de Ciencias Políticas Como licenciado en Ciencias Políticas Y también con la especialidad de Religiones y Creencias Pero además, yo creo que aquí es a donde te toca a ti hablar un poquito No es ego, ¿eh? Sí, bueno, no Es una experiencia Lo que pasa es que mi formación profesional Es este... Como decía un viejo maestro mío Está en la Universidad Anárquica de la Vida ¿No? Sí, claro Sí tengo una formación profesional Este... En la universidad En la UAMB En la... Este... Pero mi gran, mi gran formación Y lo digo gran Por los grandes maestros que he tenido a lo largo de mi vida Está fuera de los muros universitarios Ahí los muros universitarios ya muchas veces estructuran Nuevas teologías de las que yo no comparto Nuevas estructuras de opresión que yo no comparto A través de que yo tengo la razón Y ustedes están equivocados O seguir modas culturales O modas intelectuales O establecer nuevos tótems Nuevos gurús Este... Como escritores o pensadores Y yo esas ideas no las comparto Me gusta estudiar el fenómeno de las creencias religiosas Y de las ideas políticas Pero sí, la formación que he tenido Ha sido extramuros a lo largo del camino de la vida Y es que toda... Toda mi vida he tenido una profesión Que es la de librero Afortunadamente he podido trabajar En... Lugares extraordinarios de conocimiento Que son las librerías ¿No? Perdón Sí Aquí en México En... En Buenos Aires En Chile ¿No? En España Y a lo largo de estas, este... De estas experiencias como librero Pues he tenido la suerte La gran fortuna De... Pues he dado lugar Con un gran número de personas Pero... Impresionante Tengo amigos que han sido premios Nobel Eh... ¿Qué te digo? Pues no sé Pargas Llosa Eh... García Márquez No sé Tantos y tantos No quisiera nombrar Porque son Una vez Buscando trabajo Me pedía mi currículum Y lo... Lo... En lugar de hacerlo Con todo el perfil profesional Lo hice como narrativo ¿No? Poniendo así a todas las personas Que había conocido Y sigo conociendo A lo largo de la vida Eh... Y ellas De ellas se ha aprendido Y he tenido la... La paciencia de escucharles De anotar De memorizar Esto que decíamos hace un momento De... De estar Narrando De estar escribiendo Lo que es Tradición oral Porque mucho conocimiento Es de... De contarse Mucho conocimiento Es de plática De... De charlas ¿No? Yo sí te puedo decir Que he sido un gran afortunado Por los lugares donde he trabajado Que son las librerías Este... De haber conocido Y seguir conociendo Gente extraordinaria ¿No? No tiene que ver nada La jerarquía del cargo O la jerarquía del título O del reconocimiento Sino principalmente Pues la... La capacidad que tienen Y su conocimiento profundo Que tienen de la vida ¿No? Les decía hace un momento Tengo la... La suerte de conocer Pues premios Nobel Y platicar con ellos En muchas ocasiones Incluso ya Hasta de forma A veces muy... Muy rutinaria ¿No? Pero igual Encuentros Por ejemplo Ayer Que estaba En mi librería Y... Y un señor De... ¿Qué será? 90 años Un señor de campo Un señor clamatinime Un viejo sabio Pues también Una plática de casi No sé Una hora Pero esas pláticas Que a uno lo dejan Con la boca abierta Y diciendo Bueno y este señor ¿Cómo sabrá Todo lo que me está diciendo? ¿No? Gente sencilla Gente del campo Gente de la ciudad Gente sabia Siempre he tenido esa suerte Y soy muy enfático en ello A través de todos esos años Y de todos esos encuentros Este... Por supuesto Que junto a estas Grandes personalidades También sus... Sus obras ¿No? Los que la tienen escrita Eh... Pues sí Los libros son también Grandes compañeros De mi vida No... No los he dejado Desde niño Se han formado parte de mí De mi escenario natural Y... Y yo pienso que Esa... Esa relación que tengo Con los libros Y con la lectura Me ha llevado también A sus autores ¿No? Esa es la gran... La gran suerte Porque... Eh... Llegan solos Llegan... Sí, llegan solos Llegan como conspirados Por una especie de... De fuerza del universo Para que... Puedas conocerlos Es una experiencia No sé Numinosa Mágica Leer un autor Y después conocerle ¿No? Pero... Una experiencia que Yo sí he podido Vivir de forma personal Es... Llegar antes Llegar al autor Ser testigo De... Del proyecto De cómo... De qué está... Qué está pasando En su cabeza Y después La obra hecha ¿No? Ahora... En la... En la librería Hay una gran cantidad De libros Que yo vine a hacer De una plática O sea... Que fueron narrados Dice... Oye, voy a escribir Un libro Con esas características ¿No? O... Mis personajes Van a ser Por ejemplo Este... Los... Los... Los cuentos peregrinos De García Márquez Cuando lo estaba Escribiendo Yo le atendía En la librería Y platicaba Conmigo Sobre las características De cada uno De los personajes Del cuento Que tenían que ver Con cada signo Del zodiaco ¿No? De... Del zodiaco Los acuarios Los piscis Los géminis ¿No? Y... Si fui testigo De... De muchos De los capítulos Porque él me los narraba Bueno, no me los narraba Como de forma personal Estaba yo junto a él Tenía la suerte De estar ahí Y lo... Lo... Lo decía Bueno, así Otra gran cantidad De obras Entonces Eso es lo sagrado Eso nutre mucho la vida Por eso te decía Que no Mi formación Si está Curricularmente En la universidad Que también ha sido Una gran... Una gran fortuna Pero sobre todo Fuera ¿No? En eso por eso Así lo definía La universidad anárquica De la vida Es ahí donde se da ¿No? No... Nunca estudié Para... Para aprobar Una materia Por ejemplo ¿No? O nunca estudié Para la calificación Siempre estudié Como para aprender Y... Y bueno Aprendía Y muchas veces Ya cuando sabía del tema Ni siquiera me presentaba El examen ¿No? Así de... De anárquico He sido... Sí concluí los estudios Y todo Pero... Como un ciclo De... De seguir avanzando No... No... No para conseguir Un documento Y exhibir en una pared O algo Eso no... No es... No va conmigo Ni con la gente A la que con frecuencia Estoy mezclado ¿No? O sea no... No... No es por ahí Eso por un lado Y por el otro Bueno pues esa disciplina Así férrea Esa vocación ¿No? Ese acto heroico Tal vez y ahorita De estar este... Estudiando siempre ¿No? Leyendo por supuesto Escribiendo por supuesto Pensando Debatiendo Comentando Intercambiando ideas Y siempre nutriendo Pues una biblioteca Que... Que no deja de crecer ¿No? Es... Y... Y... Consultada Leída Anotada Subrayada Mmm... Sí... Es... Es ahí de donde De donde vienen Todos estos temas Pero aparte Como decía Mercel Yade Es tanta la frecuencia Con la que se estudian ¿No? O estudio Estos... Estos temas Que... Que al final Comienza a ser parte De una forma De vivir ¿No? No... No... No podía Estimar vivir De otra forma Que esta Y... Y tiene razón Porque Borges Lo resumía En un... En un poema ¿No? Dice que Si otra vez Decidiera volver A vivir su vida La viviría exactamente igual Y estoy con... Coincido totalmente Con él En la idea Nietzscheana De... Del no arrepentimiento ¿No? Sí, por supuesto Yo también lo haría Y también menciona No sé si sea de Borges O sea realmente Algo que le adjudican a él Que podría imaginar El mundo De diferentes formas Menos sin libros Igual yo ¿Eh? O igual Más bien a la... Pues a la... Hermandad O... A la que yo pertenezco Le digo hermandad Por lo siguiente Eh... En un texto Publicado en España Por una editorial Muy, muy prestigiosa De esos... De 1900 Principios del siglo Montonero y Simón Se publica un... Una obra Que se llama Historia de las creencias Religiosas En tres tomos Obviamente la obra es Está en bibliotecas Privadas De grandes amigos míos Este... Bibliógrafos Porque no circula Comercialmente ya Y en uno de los capítulos Habla Sobre Estos Eh... Estas ceremonias De iniciación Dentro de las profesiones ¿No? Y Realmente para mí Fue sorprendente Porque esto apenas lo supe Hace unos meses Como la profesión que yo De la que yo vivo Que es la de librero Tiene un... Un acto de iniciación Desde el 1200 En París En la Sorbona Hay un juramento Así como el hipocrático De lo que es ser librero Y... Y... Y lo que debes de conservar En relación sagrada Con el libro ¿No? Del 1200 Imagínate Toda una imprenta No se había inventado Y el juramento De los libreros Ya está como manifiesto Como parte de una hermandad Por eso a eso me refiero Como... Como hermandad Y sí Es... Es entrar a una Una forma de vida Es entrar a una profesión Es entrar este... Todos estos grandes pensadores Se nutren también De grandes bibliotecas No... No es tanto una inspiración De estarle... Este... Imaginando Sino estar estudiando Estar escribiendo Días y noches enteros Días y noches enteros Por ejemplo Esto que yo te decía Hace un momento De... De este periodo Que viene de... De descanso De varios días Por ejemplo Para mí es una gran oportunidad Porque también Porque también paran actividades Me gusta mucho Y realmente sin Jenny Dedicado Oye Fer... A mí me parece Que es algo Muy importante En la identidad De los pueblos En su cultura Esto de los mitos Esto... Esta tradición oral Que muchos de nosotros No conocemos a fondo Pero que es una realidad Porque de alguna u otra manera Se ha conservado A través de los tiempos El que incluso Vaya con la hierbera Ella le da una recetita Para curarse Etcétera, etcétera O vaya con fulanito de tal Para que usted pueda hacer Una limpia Despojarse De toda esa energía Es decir Esto existe Y existe En el seno En el inconsciente Colectivo De cada una de las personas Sí, claro De hecho Alfredo López Austin Un gran antropólogo mexicano Tiene un libro De dos tomos Así enormes Que se llama Cuerpo humano e ideología Y ahí en ese libro El título Muy dentro del ámbito marxista Por supuesto, ¿no? Publicado por UNAM Por el Instituto de Investigaciones Antropológicas Pues podría llamarse El hombre y lo sagrado De la religión mesoamericana Porque realmente De eso habla La relación del cuerpo La relación del cuerpo Los sagrados Los dioses Y la medicina tradicional Por supuesto que sí Una medicina tradicional De tradición Oral Por supuesto Sí Y mucho Muy de la mano De la medicina musulmana También De Avicena Por ejemplo Donde No se atendía De forma personal Al Bueno El objetivo O el objeto De la medicina tradicional No es curar ¿No? Sino O no es más bien El síntoma No es la enfermedad El objeto principal Sino la persona No se trata De eliminar Un síntoma O de eliminar Un Una Una enfermedad Sino de atender A la persona Espiritualmente Y ahí En ese tratado De cuerpo humano De ideología Encontramos por ejemplo Un capítulo completo Al mal de ojo ¿No? Bien Mira Desde este punto de vista Cuando Los historiadores Hacen historia Son un poco Ingenuos Y yo creo Que hasta mal agradecidos O No sé Cómo llamarlo Porque siempre Estamos hablando De las grandes mentes ¿No? De las grandes Personajes De los grandes De los grandes Alejandro Magno Churchill Stalin O sea Los grandes Mozart Beethoven Pero ¿Qué sucedería O qué hubiera sucedido Si en el momento De su nacimiento No está una partera Para recibirlos ¿No? Una mujer sabia Una mujer que sabía Cómo traer a la vida A un niño O a una niña Y si venía volteado Cómo enderezarlo Y si venía mal Cómo soplarle Y si venía enfermito Cómo sanarlo Creo Creo Que sin esas mujeres Parteras ¿No? Sin esa especialidad De la chamana De la sabia De la curandera Pues muchas grandes Mentes notables O muchas grandes Personalidades Pues simple y sencillamente No hubieran nacido Y que hubiera sido De la historia ¿No? Son Son ingratitudes Históricas Que a mí No me Cuadran mucho Porque Imagínate el escenario Está la mamá De Mozart Sintiendo los primeros Dolores de parto En una noche De viena Lluviosa Tormentosa Y la señora Está angustiada Sufriendo Y ¿Cuál es la siguiente escena De la película? Algún mensajero Corriendo Desesperadamente En ir a buscar A la partera ¿No? O a la Sanadora O no sé Cómo se les llamarían bien En ese siglo Bien Y llega la señora Atiende el parto El primer contacto Que va a tener Mozart Con la vida Es en las manos De esa señora De esa partera Lo va a observar ¿No? Lo va a Limpiar Y ahí va a lanzar Una profecía De lo que ese niño Va a hacer ¿No? Ahí le está dando El H Que llaman los africanos ¿No? El espíritu De lo que va a hacer ¿No? Y se lo da al mundo Bien Sin esa señora Atendiendo el parto De la mamá de Mozart Pues que hubiera sido ¿No? A lo mejor En esa noche terrible En la que nació No nace No nace ¿No? Y las consecuencias Pues ¿Cuáles hubieran sido? O sea a lo mejor Viene otro Y escribe lo mismo O quien sabe ¿No? No lo sabemos Eso precisamente Es lo sagrado ¿No? Es lo que tú dices Esa es tradición oral Por supuesto que sí existe Por supuesto que hasta la fecha Hasta la fecha No importa lo civilizada Que esté en nuestra cultura No importa Como que el primer Y es una estadística Que por supuesto Por la manipulación De las grandes compañías farmacéuticas Que si creen Que la reforma energética Es la fuerte en esto No Realmente Lo que nunca han atendido Es la cuestión De las farmacéuticas Que generan Tres veces más dinero Que el petróleo Pero bueno Nunca has hecho una estadística De cuál es el primer Recurso médico Que tiene una persona Y es precisamente ese Un remedio Estás en la madrugada Te viene un dolor De estómago terrible Y antes que pensar En toda la enorme Cantidad de medicamentos Con los que bombardean Los medios Porque ahora se trata De enfermarte Ahora el negocio Es que estés enfermo Para poder satisfacer Tus necesidades de enfermedad A través del consumo Mira Lo que se gasta En medicamentos Excede cuatro veces más A lo que se gasta En cultura En este país Entonces para que se den Una idea de qué es Bueno Antes de pensar En alguno de estos medicamentos Este Que matan Lo primero que reparas Es hacerte un tecito No pues sí Un te de manzanilla Un te de hierbabuena Porque así lo has aprendido Por tradición oral ¿Sí? Si el Si por ejemplo A los niños del norte Ahora que estábamos hablando De esta cultura De la De la que decías De los Nos forman El estómago O sea Nos hacen Estómago Después de nuestro destete O sea Cuando estamos dejando El La leche materna Yo me acuerdo Que mi abuela Daba una especie Como de té Para que Hacerte estómago ¿No? Y después ya que Te hacía estómago Ya comenzabas a ingerir Otro tipo de alimentos Bueno pues así es como Se van haciendo las cosas Cuando curan de empacho Claro Muchos años después Es que no me puedo Acordar cómo se llama La hierbeza Pero muchos años después Muchísimos años después Cuando a mí ya me tocó Ser padre Y a uno de mis hijos Le dolía el estómago Acudía a A lo tradicional Siempre había en casa Siempre hay hasta la fecha Esas hierbas ¿No? Este Caray no me acuerdo Y Y sí dale un tecito Y ya ya Después se iba con el médico O tal vez ya ni se iba Porque ya se le había pasado El El esto ¿Sí? O cómo te tronaban las anginas Con una cosaquina ¿No? Y parecía sorprendente Cómo te tronaban aquí Te sangraba la boca O te ponías este Cataplasmas de jitomate Y bueno Etcétera Etcétera Eso es tradición oral Y esas son por supuesto Las identidades culturales De cada pueblo Y por supuesto Dentro de esas identidades culturales De cada pueblo Por tradición oral Es una de las funciones De la mitología Es precisamente esa ¿No? Conservar este Esta estructura moral Específica En cada sociedad En cada cultura ¿No? Y también Romper esas estructuras Genera graves consecuencias Eso es un grave riesgo Romper estructuras Este De tradición oral O estructuras culturales Mitológicas Es una Es Es muy grave Eso es Es exactamente Muy delicado hacerlo Porque es un Es una estructura Sobre la que La existencia humana Está Es uno de los pilares Pues de nuestra existencia humana Hay Según Varios autores Como que Cuatro funciones Que tiene la mitología ¿No? Joseph Campbell Es uno de los que La sintetiza De forma magistral Y Y él dice que Que pues Cumple cuatro funciones Dentro de una sociedad La cuestión del mito Y la cuestión de la mitología ¿No? Dice La primera de esas funciones Es reconciliar La conciencia Con las preocupaciones De su propia existencia ¿Sí? Al principio Cuando Se están construyendo Las primeras comunidades De nuestra especie Las partes rituales La mitología Era muy violenta ¿No? Era extremadamente Violenta Dice Joseph Campbell Pero viene después Una estructura De cierta De paz En estas sociedades Y se van a crear Las primeras Este Religiones De De reconciliación Con esta Con esta existencia ¿No? El zoroastrismo Es la primera Gran religión De la paz ¿No? Y después A través de De su propia evolución Cultural Vendrá Pues La La idea En el En los relatos bíblicos ¿No? De cómo Hay una reconciliación Con la existencia Incluso después De dejar de existir Hay todo Un Un imaginario Hermoso Que es el paraíso Y que puedes acceder A él Si tienes un arma Limpia Y bondadosa ¿No? Eh Y sana Bien Esta primera Función De la Mitología Que es Reconciliar La conciencia Con su propia Forma de existir Es esencialmente Religiosa Y representa El descubrimiento Y el reconocimiento Del mismo ser ¿Sí? Es decir Tenemos La Necesidad ¿No? O tenemos La función De sabernos Reconciliado Con lo que nos Permite existir ¿No? Aquí se construyen Por ejemplo Las ideas de la gran madre ¿No? De la tierra De los elementos Naturales Fuego Aire Tierra Y agua Porque estamos En un proceso Todo es cognitivo Por supuesto Todo es proceso De la misma evolución De nuestra mente De nuestra psique De reconciliarnos Con la existencia ¿Sí? Esta es la primera Función De la mitología Saber Que tenemos La posibilidad De De retornar Al misterio Del eterno Retorno De integrarnos De nuevo al cosmos De que cuando morimos A través de diferentes Rituales Funerarios Nos estamos Reintegrando Al padre A la madre A la naturaleza Según Según La creencia Que se tenga En qué región Porque ahorita Vas a ver No es una cuestión Como que universal Sí es muy concreta En cada cultura Entonces Pero tener La idea De reconciliarnos Con nuestra existencia Es una Gran tranquilidad Para poder vivir Hasta que llegue El momento De reconciliarnos Bien Y estas son Las condiciones También De la evolución De nuestra propia especie ¿No? Tener esta idea De regresar De regresar Es como que vivir Con cierta tranquilidad Mientras se da El momento De regresar ¿No? Es decir No estamos frente A la posibilidad De que va a pasar Después ¿No? Los mitos No lo han No lo han Estructurado De esa forma Hay otra segunda función De la De la mitología De la mitología Tradicional Que esta función Es interpretativa ¿Sí? Va a presentar Dice Una imagen Consistente Del orden Del cosmos O sea Si ya tenemos La idea De que vamos A reconciliar Nuestra conciencia Porque vamos A llegar Al origen De nuestra existencia Luego entonces Habrá que poner La estructura De cómo son Esos procesos ¿No? Mediante qué Mecanismos Mediante qué ideas Vamos a A ordenar El cosmos Donde Donde participamos Hacia el año 3200 Antes de Cristo O sea Estas cuestiones Tampoco son Producto De una época Nueva Sino que nos vienen Acompañando En todo el origen De nuestra existencia Dice Nace el concepto De un orden Cósmico Junto con la idea De que la sociedad El hombre Y la mujer Deben participar De este orden Cósmico Pues porque En los hechos Este orden Es el básico Para la vida Es decir El hombre comienza El hombre como especie Comienza a crear Sus cosmovisiones El orden Dentro del cual Él participa También ¿Sí? Comienza a estructurar La idea de la divinidad La idea de lo sagrado La idea de los dioses Y se involucra En la creación De sus dioses Porque muchas veces Es hijo de sus dioses ¿Sí? Y Le pone orden Desde una perspectiva Por supuesto natural Comienza a hacer La metáfora Del río De la montaña Del árbol De la lluvia De la tierra Del aire Del fuego De la noche Y le pone Un orden Estatal ¿No? O sea Comienza A A participar Ya no él En forma individual Sino en colectivo En lo social Y lo social Dentro de una estructura Cósmica ¿Sí? Ahí es donde Van a comenzar Nacer Las grandes religiones Ya ordenadas ¿Cuál es mi papel Dentro del estado? Dentro de la sociedad Y también ¿Cuál es mi función Dentro del cosmos? Que es el mito Y viene la relación Entre hombres y dioses Pero De una forma Ordenada Esta función De establecer Un orden Cósmico De crear Una cosmovisión De integrar Al hombre En sociedad Al orden Este Básico De nuestra vida Es también La misma idea O el mismo germen De la ciencia ¿Sí? Primero Creamos dioses Primero Creamos una estructura Divina Una estructura Sagrada Y a lo largo De nuestra Nuestra experiencia Evolutiva Vamos a transformar Todo eso también En ciencia ¿No? No hay diferencia Entre la creación De este orden Cósmico Esas cosmovisiones No hay diferencia En una estructura De pensamiento Por supuesto Y el orden Del universo De la teoría De la relatividad O el orden Del universo De la física Cuántica No hay ninguna Diferencia Es una tendencia De nuestra especie Tratar de ordenar Las cosas De acuerdo A la perspectiva Moderna En su contemporaneidad De símbolos No hay ninguna Por eso a veces Algunas Algunas Este Sistemas Científicos Como la cuántica Como la física cuántica Y algunos Mitos hindús Como que coinciden ¿Sí? Tampoco es casual Que estos grandes Hombres Estos científicos Contemporáneos De ahí Estén para acá Hayan tenido En su círculo De amistades Hombres Como Joseph Campbell Por ejemplo Herma Gess O sea Hombres con una gran Visión mística Habrá que ver Qué tanta influencia Hubo de esos hombres En ellos En sus teorías Es algo que Que sí está Estudiado En un libro De Serrano Un embajador chileno En Alemania Que escribe un libro Que se llama El círculo hermético Y habla de esto De Jung De Por ejemplo Jung German Gess Paul Y el creador De la física cuántica Son amigos Y platican Así como estamos Platicando Tú y yo Y por supuesto Que algunas cosas Las implica uno Y las implica otro Y de ahí Comienzan a desarrollar Parte de esos sistemas De pensamiento Pero es una cuestión Mitológica Es una Cuestión Interpretativa Tratar de presentar Esta imagen Del cosmos Que por lo menos Arranca hace 3200 años Tampoco es nuevo Esto de De darle orden Al universo Estas son las grandes Conmovisiones ¿Sí? Y como tercera función Está precisamente La que tú decías Hace un momento Si hay tradición oral Y si hay Si tiene influencia En una cultura Por supuesto que sí Dice Joseph Campbell Que esta tercera función De la mitología Tradicional Es validar Y sustentar Un orden moral O sea Ya estructura Primero un orden físico Un orden Cosmo Este cósmico ¿No? A través de sus Cosmovisiones Y ahora Va a validar Y sustentar Un orden moral Específico El orden De la sociedad En donde Están haciendo Ese mito Todas las mitologías Este Explica Campbell Nos llegan En el marco De una cierta Cultura específica Y debe hablarnos A través del lenguaje Y símbolos De esa cultura Esto es Contextualizar Muy bien El hecho Cultural De donde Están haciendo Un mito ¿Por qué Es enfático Este punto? Por dos razones Una Esta Tendencia A las creencias Religiosas A esta Tendencia A tener contacto Con lo sagrado A través de nuestros Homo religiosos En la era De la información Y en la era De la globalización Está mezclando Muchas cosas Que no son Culturalmente Válidas De un lado A otro Estos movimientos De la new age Estos movimientos Este es mercado Espiritual De mezclar Ángeles Cuarzos Inciensos Este Atrapazueños Colores Danzas Irse a las A las pirámides De Tatihuacán Alzar las manos Y impregnarse La energía Del equinoccio De primavera Que lo único que hacen Es desgastar Terriblemente Las Los sitios Arqueológicos En nuestras culturas Las escaleras Las escalinatas Sí, aquí en Cuicuilco Y que me voy a poner De blanco El 21 de marzo Para generar Buenas vibras Y todo este rollo Es realmente Espeluznante ¿No? Y peligroso Porque Trastoca Estructuras Fundamentales De orden moral ¿No? Yo no digo Que Que esté Que no se pueda O sea Puedes tener La creencia Pero sí tener Esta idea De contexto religioso Perdón De contexto cultural De donde nace ¿No? Hay una vulgarización Y una trivialización Y una falta De respeto absoluto Estas creencias Por la gente Que las practica De forma Culturalmente Válida ¿No? ¿Qué les parecería Que ustedes van De turistas A Tokio? Y ahí están Viendo Una práctica Ritual Mesoamericana Y los japoneses Están haciendo Porque creen En ello Es un ejercicio Dice Vamos a jugar O vamos a realizar El acto ritual Del mexicano Y entonces Estás viendo Una ceremonia Donde Le están sacando El corazón Simbólico A otro japonesito Y se lo están comiendo Porque así se hacía En la antigüedad mexicana Si tú lo estás observando Como gente de acá Te sentirías ofendido Por lo que estás viendo Claro Dices Oye, estos japoneses Pues no nos coñamos Los corazones de nosotros No éramos caníbales ¿No? Y lo mismo Piensan ellos Cuando estás haciendo Una falsa ceremonia Del té Cuando estás haciendo Una falsa meditación Con algún gurú De estos De la New Age Un poco Raros ¿No? Porque esa va a ser La cuarta función Este Reconocida por Campbell De la mitología ¿No? Este Esta tercera función Que tiene que ver Con este orden moral específico ¿No? Donde una mitología Están haciendo Dice Tiene Tiene como cualidad Reforzar el orden moral Configurando A la persona Según las demandas De un grupo social Concreto ¿Sí? Condicionado Geográfica E históricamente ¿Sí? No podemos asumir De forma irresponsable Y es que te lo digo Porque en este momento En esta hora Ahorita que nos están viendo También por televisión abierta O por cable Hay una gran cantidad De programas Hablando del próximo eclipse Hablando de los cuarzos Y tus Sí hay Por supuesto Influencias Sí las tiene Pero para que sean válidas Habrá que estudiarlas Primero de forma seria Y segunda Estar también En la estructura mental En la estructura De pensamiento De esa De esa cultura ¿No? Si no Todo queda En una simple Y sencilla Neoforclorismo Petulante Absurdo ¿No? Como Como las fiestas Estas que van a celebrar Este fin de semana Ayer por lo menos Había cuatro programas En la televisión Sobre La colada histórica De nuestros héroes ¿No? Y yo dije Bueno pues está bien Pero Ya no como que no No cuadran muchas cosas ¿No? O sea no No da sentido También A principios de semana Los medios insistían En una luna Que iba a estar muy grande Que iba a estar En no sé qué constelación O en octubre El 7 o el 8 de octubre Viene la segunda Parte de O algo que llaman Las tétrades ¿No? Un conjunto De cuatro lunas rojas Que van a estar Muy cerca de la tierra Y que Bueno Por la debilidad educativa Que tenemos Por la fragilidad espiritual Genera miedos Confusión Genera miedos Confusiones Conflictos Inseguridades Y ahora Todas esas conductas Todos esos miedos Todas esas inseguridades Por supuesto Que ya tienen Una manifestación En síntoma Puedes informar De miedo Tú has tenido invitados Donde lo han argumentado De forma muy clara Sí ¿No? Te puede generar Una gastritis Sentir que la luna roja Te va a presagiar Un cataclismo Sí ¿No? O un terremoto Pues sí Sobre todo Por estas inestabilidades Sociales Económicas Y políticas Que hemos atravesado Los últimos 30 años En esta En el mundo Pues ¿No? Si no hay una estructura Sólida de creencias A través por ejemplo De sus mitos Que es lo que tú Mencionabas hace un momento Pues sí es carne de cañón De este mercado espiritual Y tendrás que invertir Por supuesto Cuatro veces más De lo que puedes invertir En ser feliz Y en estar enfermo Fíjate bien Inviertes cuatro veces más En sufrir Que en ser feliz Sí Y se puede ser feliz Con lo que tienes en la mano No es necesario más Nada más que bueno No hay una estructura Espiritual fuerte Que sostenga Lo que está Afuera Este cuerpo No hay No hay No hay No Te decía La experiencia de ayer De este señor Que va a la librería Y nos hace Una hora de charla En un lenguaje coloquial Extraordinario Que no dejamos de reírnos De nosotros mismos Porque Cuando sale Le digo a A mi compañero de trabajo Le digo Oye Este señor Es un Tlamatinime Le digo Es un viejo sabio Le digo Es un hombre Que tiene 90 años Y ve cómo supo Donde vivías tú Y qué leía yo Y ve cómo los puso Dice Haz un Haz un esfuerzo Por viajar Decía Establece primero Un perímetro De 50 kilómetros Viaja 50 kilómetros Alrededor de donde vives ¿No? Y te van a poner Por ejemplo En Teotihuacán Y puedes ir Te vas a Talmetro Tomas un pecero Y llegas con tanto ¿No? Y qué sabes de Teotihuacán Nos decía el viejo No, pues que son pirámides No, no son pirámides Porque no estamos en Egipto Decía ¿No? Ve el basamento Dice Ve la estructura Ahí donde pisan todos Desgastando las escaleras Y ve cómo está La historia del cosmos Decía el viejito Ah, le digo Bueno Está bien ¿No? Y así Y luego Viaja a 100 kilómetros De donde vives Y nos dio los nombres De todos los pueblos Del Estado de México ¿Eh? Y qué había en cada pueblo Bueno Esa es la experiencia vital Religiosa Espiritual Mitológica De mis estructuras culturales Esa ¿No? Y no Bueno Es válido conocer Otras culturas Por supuesto Y es una cosa Extraordinaria Pero donde hay Mucha confusión De creencias Hay también Mucha tendencia A sufrir de ti ¿No? Porque estamos En contra de lo que Culturalmente somos O sea No nos podemos sostener En eso Y esta Este es el cuarto Eh Nivel Que le establece Campbell A la mitología Pero También resulta Algo Complejo Cuando Trasgredes El orden Cultural De una creencia ¿No? Dice Joseph Campbell Que Existe un peligro Genuino Fíjate bien Cuando las instituciones Sociales Imponen A la gente Estructuras Mitológicas Que ya no coinciden Con su experiencia Humana Y eso también Lo puedes establecer En las ideas Políticas ¿Eh? Cuando te están Imponiendo Una estructura Que ya no coincide Con lo que eres Existe un grave Peligro ¿No? Un grave riesgo Por ejemplo Cuando se insiste En ciertas interpretaciones Religiosas O políticas De la vida Humana Puede tener Lugar A una disociación Mítica Mediante La cual Hay personas Que resultan Rechazadas O expulsadas De las ideas Explicativas Sobre el orden De sus vidas O sea Quedas Totalmente Marginado ¿No? Pero también Se generan Grandes tensiones Políticas Cuando estás Viviendo Bajo una imposición De la que ya Tu vida No tiene Sentido Con esa idea Puede ser Una idea Religiosa Puede ser Una idea Política Como ayer Te decía Yo veía El contenido De los programas Sobre los héroes De la independencia Y no daban sentido A lo que está sucediendo En el país Y no Es que no 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 me da No No me da O sea No No tengo Ninguna explicación No siento Que participo De eso La verdad No Tendría más sentido Por ejemplo Para la idea De patria Que tenemos Ahora Haber pasado Un partido De la selección Mexicana Este fin de semana ¿No? Eso tendría más sentido Que los héroes Que nos dieron Patria Es un contenido Ritual Ya deficiente Ya que no establece Estructuras De identidad No ya no ¿Por qué? Porque ellos mismos Que están celebrando Esos aspectos Rituales De patria Son Los mismos Que han insistido En venderla Por eso Ya no me hace sentido Claro ¿No? Pues qué caso tiene Gritar bien a México Cuando Ya no es cierto Ya no es nuestro ¿No? Ahí está el acuerdo Multilateral de inversiones Ahí está el conceso De Washington Ahí está el grupo Reflejar En que van a tener Que llenar El zócalo Con puro Puro soldado Vestido de civil ¿No? Pues es que Sí ya No, no No tiene sentido Digo Se llena más El estadio El estadio azteca Que el zócalo ¿No? ¿Por qué? Es una idea Es una idea Sagrada Un poco compleja ¿Por qué? Porque Tenemos una conexión De existencia Nueva Con lo lúdico La vida es un juego Pero no sabemos Cómo jugarlo Por eso estamos perdiendo Yo creo que en la lucha O digamos En los actuales Ciudadanos Vamos a decir En nuestro pueblo En todas las familias Hay antecedentes Revolucionarios O sea De participación Pues sí Porque En todas las familias Hemos vivido Por generación Un 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 Estadio violento De De nuestra historia ¿Sí? O sea No hay generación Desde 1810 En la vida De este país Que no hay atravesado Por un hecho Un hecho violento ¿No? Y por supuesto Que participan Sí 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 En todos estos movimientos El caso Es que De Las generaciones De los 60 Para acá El El Intercambio De información La tradición oral De la que tú referías Ha sido cada vez Y viene siendo cada vez Más este Más escasa ¿No? Más cerrada Más cerrada Más cerrada Ya no sé Ya los viejos Ahora se mueren Con sus secretos Y eso es un Gran 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 problema Como Como sociedad De que va a trascender ¿No? O sea Dentro de 100 años Te aseguro Que dentro de 100 años En las mesas En las mesas De patrias De esta fecha Pues ya no va a haber tamales Ya va a haber Pozón en lata O cada quien con su vasito Y para calentarlo Tipo Las sopas Estas instantáneas Eh Ya nos van a quedar Muy lejos Los héroes Que nos dieron patria Y recordaremos A otros Que están ahorita En la terna ¿No? Por ejemplo Quisieron enlatarlo Y fracasó No pero todavía Tú te puedes comprar Un CD de De Oscar Chávez O de Sobre todo De Chava Flores Y vas a encontrar Como narraba Que había pulquerías Así ¿No? En cualquier lugar Y con sus nombres Así bien Bien raros ¿No? Yo vivía En la colonia moderna Cuando estuve adolescente Y había una pulquería Que se llamaba Las emociones Extraordinario ¿Sabes? Lo recuerdo ahora Como una cuestión Extraordinaria Bellísima Y Pero ya no hay Y no No es que se promueva El vicio No Sino que el pulque Tú sabes Por ejemplo Que en el norte del país Se cosecha un tipo De De agave Así se llama La planta Esa es el pulque ¿No? Y su miel Está siendo estudiada Pero a alto nivel En el Politécnico Porque la miel De agave Que se puede encontrar Aquí en San Cosme En la paro Que el padre Juan José Perdón Este Tiene propiedades Anticancerígenas Ya Muy validadas ¿No? O sea Si no es nada más El hecho de no tomar pulque Bueno está bien Todo el proceso cultural De nuestra Una de nuestras plantas sagradas Incluso más sagrada Que el maíz Si hay algo que nos da más identidad Que el maíz En esta cultura Mesoamericana Es el pulque Betí Porque el pulque formó parte De una profecía Formó parte De El abandono De Quetzalcóatl Y su eventual regreso Si nos enfocamos En el En el En el En el maíz Por la tortilla Pero en el pulque Por su planta sagrada ¿No? Y ahora su planta sagrada Tiene propiedades curativas ¿Eh? En serio En serio Yo he sido testigo Del testimonio De gente seria Y que no miente De cómo Con estas cucharitas De miel de agave Pero de ese De esas De esas características Que salen en el norte Sobre todo en Saltillo Y entre Saltillo y Monterrey Este Tienen Una gran cantidad De De sustancias Que ayudan A la diabetes O ayudan Al cáncer Incluso Y he visto el testimonio Los he escuchado ¿No? Entonces dije Bueno Si destruir raíces culturales Es peligroso Como lo menciona Campbell Por supuesto que es muy peligroso Por supuesto que sí Nos pueden llevar A la propia condición De nuestra extinción Porque no es un fenómeno Únicamente Que se está dando En este país Se está dando En todo el mundo Es decir La nueva estructura Planteada por la globalización No No soporta La presencia De nuestra Principal cualidad Como especie Que es la de ser Homos religiosos O sea No la soporta No hay la estructura espiritual Dentro de este Nuevo orden mundial Olvida de todo el económico No hay una estructura espiritual Donde se esté sustentando Esta nueva forma de vivir Y por ejemplo ¿Cuál es tu opinión Con respecto Al ejército islámico? Porque Fundamentalmente Su línea Bélico Religioso De volver a imponer Esto del islam Híjole Híjole Pues son resistencias Culturales Por región Es una versión Del islam El cheíta No es todo el islam Porque también Está Edward Said Por ejemplo O Amin Maluf O sea También hay grandes escritores En esta creencia Notables O sea Extraordinarios Son resistencias culturales A invasiones culturales Imagina tú Que tienes En la villa Ahí adentro Adentro Donde está La catedral Entre las dos catedrales Un café Starbucks O unas McDonald's Pues no te sentirías Tan cómodo Y también habría Actos de vandalismo Como les llaman No de resistencia cultural Que es muy diferente Contra esto Bueno no sé si aquí Porque aquí también La corrupción está cañona Pero son resistencias culturales De una creencia Que se niega a morir Ese es el mito De la modernidad Si 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 ese Que desbarata Quita Pues más que de la modernidad De la globalización De la globalización Si La globalización Por eso te digo Este nuevo escenario En el que lo humano Se mueve No tiene una estructura espiritual Para sostenerse Por eso se está desquebrajando Porque somos homo religiosos Lo nieguen o no Los Los somos Esto no quiere decir Tener una idea natural de Dios No Somos Somos creadores de los dioses No Somos los que lo proyectan Entonces Espiritualmente Nuestra inconsciente No está No está No se está sosteniendo Había Bueno Hay un libro Que escribe un Investigador francés Sobre la presencia De la religión en el mundo ¿No? Lo escribe en En el 2000 Y ya habla de cómo La religión está saliendo Del escenario político Al año siguiente Tuvo que ponerle Una Una corrección Porque ya había sucedido Lo de las torres gemelas Dice No bueno Si estábamos pensando El desencantamiento Del mundo Si estábamos pensando En que lo religioso Está saliendo Un año después Tuvo que reescribirlo Porque precisamente Está entrando ¿No? Las modalidades religiosas Son las que están cambiando Pero la unidad De lo sagrado ¿No? ¿No? Hay una gran cantidad De nuevos movimientos Religiosos Desde sectas Que promueven suicidios Hasta Sectas que promueven Según La limosna El tamaño del milagro Si tú llegas Con un milagro Muy complejo Pues te va a costar más ¿No? Es como una especie Es la religión De la mordida Eso de para de sufrir ¿No? Porque así te dicen Tu situación personal Cuesta tanto Y tienes que pagar ¿No? Es como sobornar a Dios Y esa es otra De las cuatro funciones Que establece Campbell De la mitología Dice Y para mí creo que es La más importante La cuarta función De la mitología Tradicional Dice Campbell Es transportar al individuo A través de los distintos Estadios Y crisis de la vida Es decir Va a ayudar A las personas A entender Integralmente El despliegue De la vida ¿No? Eh Frente a situaciones De gran conflicto Está la mitología Para poder soportarte ¿Sí? Para poder Este Ayudarte Y es que Cuando hablamos De mitología No me refiero Exclusivamente Y por supuesto A los griegos O a nuestros mitos Sobre el origen De los cinco soles Ese rollo No, no, no También la creencia Religiosa Católica Tiene una estructura Mitológica ¿No? Más bien es una gran Mitología Que te sustenta Por la educación Religiosa que tenemos En En apoyarte en ellos O sea Cuando tienes una crisis Existencial Durísima Durísima Pues vas a la iglesia En un acto de fe ¿Sí? Pero lo que estás Este A las deidades A las que te estás dirigiendo A la Virgen María A la Virgen del Perpetuo Socorro A No sé Al Santo Niño Divino Eh A San Judas Tadeo Pues son Son estructuras mitológicas Que te están Ayudando a sanar En tiempo de crisis ¿Es válido? Sí, sí es válido Lo que yo creo Que no es válido Es el manejo Político Y económico Que hacen de esto Porque no No es la figura Del sacerdote O de ¿Cómo se llama? Reverendo El que Sana Sino tu propia función Arquetipal De homo religiosus La que tiene un contacto Con este misterio Con esto sagrado Con esta cultura Que te da la fortaleza Para poder resistir Cualquier evento De crisis en la vida Pero son tus propias Estructuras inconscientes A las que acudes Para poder Repararte No es No es tanto La imagen De una creencia O de una De estas nuevas Religiones Urbanas De la New Age Las que Te sanan Es la propia Reconexión Con lo que tú eres Lo que te está Ayudando A superar Esos Estados De crisis Este es La gran La gran Dilema Del hombre Globalizado Yo creo Que como decía Rousseau Efectivamente El hombre Vive esclavizado En todas partes Nada más Que ahora Tiene Vínculos De esclavitud Más Crueles Que antes Antes por lo menos Eran de hierro Y si cortabas El hierro La cadena Podías liberarte Ahora esa esclavitud Está en otro sentido Porque es una esclavitud De creencias falsas De Ah pues no sé Cómo llamarlas De De estas religiones Nuevas Que se transmiten En los medios Eh Donde Tienen un Gran Dianética Uff La dianética Que por cierto Una película Sobre la dianética De Hubbard En los Estados Unidos No se No se Ni siquiera Entró a la terna De De transmitirla Ni pirata Se puede encontrar Imagínate Yo llevo Buscándola Incluso pirata Esta película Que se filmó El año pasado Sobre dianética Y Hubbard Y no No existe Está totalmente Borrada Pero también Esos movimientos Este De Brasileños En la televisión De Muy destructivos Muy nocivos Están esclavizados Totalmente a eso Y creen que eso Es las creencias Piensan que eso Es la La idea religiosa Piensan que eso Es la idea sagrada Y no 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 Nada más Contrario a lo que es Las presencias De lo sagrado Que esas creencias Nuevas Que conducen A grandes manipulaciones Y a grandes controles Políticos Entonces Es muy Es muy complejo Es muy complejo Para ahora El hombre globalizado Este hombre que está Frente al televisor Poder liberarse No lo va a poder hacer No 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 Porque hay un mecanismo De sustitución Y si se quita eso Se puede desmoronar Porque no va a caer en nada Excepto Que otra vez Se involucre En el conocimiento De sus verdaderas Tradiciones culturales No Que escucha a los viejos Como este viejo Que entró ayer Y nos puso una lección De vida A mí Y a mi compañero No Así que lo escuché Y no estarles negando La posibilidad De tener Un escenario En una sociedad No marginarlos No aniquilarlos No Ignorarlos Hay que darles voz y voto Porque son la experiencia Y son la sabia Además es hacia donde vamos todos Caray Si para ellos ya no hay destino Pues para Los niños menos Porque ¿Dónde van a concluir? Si no hay una idea de la muerte Jamás existirá una idea de la vida Jamás ¿Sí? Y la muerte no quiere decir Que se mueran Y que ya no cuenten No, no, no La muerte y la vida Son ciclos Cósmicos La primera estructura Que ordenó el hombre Fue este ciclo cósmico Lo que hablábamos La sesión anterior Sol y luna Sol y luna Sol y luna El sol se pone Todos los días Igual De la misma forma Y del mismo tamaño Por eso es la vida Y la luna Se pone de una forma A principio de mes Y va decreciendo Hacia finales de mes Por eso representaría la muerte Pero otra vez Al principio de mes Vuelvan a nacer plena Esos son los ciclos Del orden cósmico Creado en un primer nivel Antes que el estado Por nuestra especie El Homo Sapiens Sapiens Y somos los creadores De este orden Y participamos de él Por lo tanto No basta Sino voltear Lo que uno es Las estructuras internas Las estructuras inconscientes De la vida Para poder repararnos Y para poder reconstruirnos Y para poder socializarnos Pero han hecho De esta necesidad Un gran mercado espiritual Impresionante Primero Los medios promueven La infelicidad A través de la enfermedad Todos estamos enfermos De algo Y si no Pues esa serie Del Dr. House Por eso tenía Sus ratings tan altos O sea Todos tenemos La tendencia natural De estar enfermos De algo Todos Porque solamente así Podemos comprender Lo que nos está pasando En este destino Ah, es que no tengo esto Porque he gastado mucho En medicinas Pero no reparamos En que el salario no alcanza Sino que estamos enfermos Bueno Esa es la primera Y después De esta idea De la infelicidad A través de que estoy enfermo De que estoy mal De que estoy aparte De que estoy exiliado Viene la propuesta espiritual De cómo reintegrarte Bueno La única forma Para que puedas ser Plenamente feliz Es que sepas Que estás enfermo De esto Y tomes el medicamento Genérico O alternativo Y segunda Está esta opción espiritual Para que puedas darle Gracias al Dios Que quieras De que encontraste El medicamento Adecuado en tu vida ¿Ves? Ese es el discurso Estúpido Y petulante En el que Nos movemos Y mediante ese discurso Queremos convencer A otros de la libertad Pues no No va a pasar jamás No Porque eso no es Eso es un discurso De De un De una estructura Artificial Del hombre globalizado ¿No? El mercado le produce Su enfermedad Y el mercado le produce Su creencia Pero no es por ahí ¿No? No es por ahí ¿Por qué? ¿Y las guerras? Pues las guerras Tienen que ver también A una de estas dos cosas ¿No? O un mercado de creencias O un mercado de enfermedades Claro Incluso Por ejemplo En estos últimos días Yo analizaba Que independientemente Del genocidio Que estaba realizando Israel Contra el pueblo palestino Como que estaba No sé si mediáticamente Detenido el asunto Llegaron a una conciliación Frente a una región Que estaba totalmente Deligerante Que estaba avanzando Estos grupos del Estado Islámico Arrasando con todo Con todo Es decir Yo creo que en Israel Hay toda una estructura De mitos Bueno pues sí ¡Bárbaro! Sí, claro Recuerda que Las estructuras De poder De poder Y mitológicas De ese sector De la Tierra Pues tienen Esta primera categoría Que exponía Campbell De De cómo esas mitologías Arcaicas Eran Muy violentas Y muy monstruosas Eran terribles ¿No? El hombre Los dioses Devorando a los hombres En una práctica Canibalesca Y el gran dios Este De estas lenguas semíticas El gran Yahvé El gran devorador De hombres Sí Por supuesto Que hay algo Ahí todavía Que les hace ruido Sí Sí Los extremismos Fundamentalistas Cristianos Musulmanes Y judíos Son A los que tienen Enfrentado Al mundo En estos momentos Pero sus fondos Los fundamentalismos Extremos ¿No? No la unidad De creencias De una cultura Y de una De una identidad Cultural Que es el pueblo De Israel ¿No? Porque ellos El pueblo de Israel También tiene Muchas grandes virtudes Y grandes escritores Y músicos Y directores Y orquesta Pero sus fundamentalismos Extremos Como los tiene también El islam Y como los tiene también Este El cristianismo Son los que tienen Al mundo de cabeza No ahorita Desde siempre Desde siempre O sea No es una cuestión Nada más De la globalización O del neoliberalismo No, no, no Eso ya viene desde siempre Siempre ha habido Estos fundamentalismos Extremos ¿No? Y si quieres Luego hablamos de estos De esa estructura De los fundamentalismos Para que veas Como Como también Este Los ejecutores De grandes pensadores Y literalmente hablando Ejecución De un gran pensador Como Giordano Bruno Bueno, pues ahora son O han sido Grandes patrocinadores De la educación Universitaria O sea Dices No puede ser ¿Cómo puede ¿Cómo puede haber Estas contradicciones? Bueno, pues porque Dentro de ellos Hay también fundamentalismos Hay también extremismos Hay también Este radicalismo Que llevan Que llevan sus creencias Hombre de esa violencia Es decir Hay muchos caminos Hacia los sagrados Y hay rutas válidas Para poder liberarse Nada más Que ahora somos Más esclavos Que antes Porque somos Te digo Somos esclavos De esta mercadotecnia De la muerte Que se llama Salud Y la otra Mercadotecnia De la liberación Que se llama Este Fe Entonces Pues no hay Por donde irse Porque si Tengo temor A salirme De una De estas dos rutas Porque Te lo digo Ve Ve la programación En televisión abierta Los costos Que tienen Sus transmisiones Por minuto Dinero Que son de millones De pesos Y los segmentos Tan largos Que le dedican Las farmacéuticas Y Las 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 sectas Religiosas Que promueven La automedicación Pues sí Sí, sí, sí Si el asunto De De Ponerte antibióticos Por receta médica Fue un asunto De mercado No un asunto De salud ¿No? ¿Ves? Para darle Prohíbes Un producto Para vender Cien más Peores ¿No? Dices Voy a prohibir El producto Que te puede ayudar A combatir Un virus Lo voy a prohibir A través de una receta médica Ya no vas a tener acceso A él tan fácil Pero te voy a ofrecer Cien más Que te pueden sanar De lo mismo ¿Sí? O sea Prohibir un producto Para liberar En el mercado En el mercado Cien Automedicándose Por supuesto ¿No? En esta idea De que Bueno Pues así como me servía Mi abuelita El té de manzanilla Bueno Pues ahora Me voy a comprar Un té sintético ¿No? Y la otra posición De De como en la iglesia católica Hay muchos pederastas Y los curas Violan a los niños Pues ahora me voy A otro tipo De creencias Este Donde Me van a vender El agüita milagrosa En un frasquito Que me va a sanar ¿No? Pero si Mi necesidad de sanar O mi necesidad espiritual Es más compleja Pues entonces Voy a tener que pagar más Este digo Sobornar a Dios Éntrale por la izquierda Para ver cuánto Cuánto este En cuánto te va a ayudar ¿No? Y puedes ir Ahí están las iglesias Promovidas comercialmente Para que veas Y observes el fenómeno social ¿No? Pues esas son las garras De la ignorancia ¿No? Por eso Muchas gracias Por abrir espacios Como este Para tratar de De poner El foco rojo Donde debe estar ¿Eh? No está en la cuestión Energética Y eso ya está repartida Desde el que terminó La segunda guerra mundial No se crean que Que hemos tenido La plena libertad De ¿Por qué? Si fuera así ¿Por qué no vendemos Nuestro petróleo A quien quisiéramos Y en euros? ¿No? Eso no Eso es un discurso Nada más De De modalidad Política Las verdaderas Crisis Están en el otro O sea En la parte Esta De la salud Y de las creencias Ahí las cosas Son muy complejas Muchísimo Muy complejas Más de lo que crees Es porque si Si generan rupturas Que pueden conducir A la muerte ¿No? No hay otra ¿Dónde Tienes los primeros Focos rojos? No nada más En este país Por supuesto Estoy hablando En lo global En estos fundamentalismos Otra vez ¿No? Sí 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 Seguramente Habrá momento En que Podamos comentar esto Con Raúl Fajardo Pero Yo creo Que Se está abriendo Una 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 alternativa A todo esto Que se está dando Y ya lo dijo Por ahí Putin ¿No? Ellos piensan En la Franca y abierta Multilateralidad Entonces Esto es Algo distinto Al control Económico Político Social Mediático De la globalización Mira Estos hombres de poder Lo establecen Claramente El control político Es el control De las ideas De las crencias Religiosas Bueno Yo creo Que Ha sido Interesantísimo En verdad Yo te felicito Me felicito Por haber estado Aquí Gracias Y bueno Esperemos Que En ocho días Tú traigas Otro tema Dentro del Hombre y lo Sagrado Vamos a hablar De los fundamentalismos Bueno Gracias Fernando Silva Gracias a usted Hemos estado En una sesión más De El hombre y lo sagrado Con Fernando Silva Pásela bien Nos vemos En ocho días En punto de las once Felicidades Canal Patrio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Música Música Gracias por ver el video.